Ahora tocan las noticias del misterio con Javier y bueno pues vamos a ver cuáles son esas que nos tiene preparadas para el programa de hoy. Muy buenas Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buena Víctor, ¿qué tal? Encantado de estar aquí una semana más. Pues nada, aquí estamos ya con calor, calor. Calor, ha llegado para quedarse, madre mía, madre mía, el calor que está haciendo este verano, con el buen tiempo así que parecía que estaba haciendo allá en junio, esos últimos coletazos que estaba dando el verano, como quien dice, con esas lluvias así que cayeron por toda la península vamos y que nos dé así ese respirillo y mira, yo hasta me esperancé, dije, lo mismo este verano viene un poco caluroso, pero madre mía, ¿eh? Nada, esa es la misma esperanza de todos los años, todos los años cuando cae ese chaparrón de verano dices, a lo mejor este año no pasa tanto calor y luego cuando llega el mes siguiente el bochornazo es, siempre te parece que es más incluso que el del año anterior. Ya te digo, bueno, es verano y es lo que toca, ¿no? Oye, sabes, Javier, hay científicos que dicen que vamos de camino a una pequeña glaciación, ¿no? Así que lo mismo, oye, los próximos veranos no son tan calurosos, ¿no? Vamos a echar de menos lo mismo hasta este calor, ¿eh? Bueno, yo no sé tu caso, ¿no? Pero yo soy muy de invierno, a mí me gusta mucho la manta y la bata y estar tapado en casa y todo eso, el calor me molesta mucho. No sé si te camino a una glaciación, pero sí que es verdad que agradeceríamos un poquito más de, un poquito de por favor, ¿no? Un poquito de por favor, sobre todo cuando yo, por lo menos en mi zona, que llegamos a temperaturas diarias de cerca de 40 grados. Te digo, yo vivo en la capital y son igual esos 40 grados, pero con clima seco, o sea que, bueno, cada rollo, cada lugar tiene su rollo, al fin y al cabo, Javier, pero bueno, en fin, yo qué sé. Yo soy como tú, más de invierno, más de estar ahí calentito con la manta o con el edredón, que da más pereza levantarse en invierno que en verano. Pero bueno, pues nada, a ver, Javier, ¿qué noticias, de qué nos vas a hablar hoy en el programa? Sí, mira, vamos a hablar de una pequeña anomalía que tuvo el Ingenuity durante su sexto vuelo, ese dron de Marte, porque la verdad es que tuvo algunos problemas serios y no esperados, sobre todo por la gente que los pilota y casi acaba en desgracia, que sí que es verdad que ya lo hemos comentado aquí, que al final, desgraciadamente, ¿no? El Ingenuity ha nacido como aquel que dice en Marte y va a morir en Marte, porque su vida está hecha para eso, ¿no? Pero tuvo unos pequeños problemas de error y era muy curioso porque se filtró muchas veces el vídeo, los movimientos que hacía y tal, y voy a explicarte un poquito qué es lo que pasó y por qué actuó así de esa manera. Luego también te voy a hablar de la primera gran investigación que se está haciendo sobre extraños materiales, y es porque han detectado algunas fibras, alguna especie de material dentro de otros materiales que no tienen muy clara de dónde es la procedencia y gente muy conocida, tanto ufólogos como científicos, se están empeñando en intentar por lo menos averiguar cómo ha podido ser que esos materiales estén aquí. Y por último te voy a hablar de un estudio que se ha hecho sobre la tecnología blockchain que podría ayudarnos a solucionar el problema del CO2 que hoy en día todavía nuestra tecnología no nos da para eso. Y entonces hay ya varios estudios que se están intentando enverar, en darle una razón a que podamos mantener esos niveles de CO2, incluso por qué no llegar a sacar dinero de esa especie de tecnología. Muy bien, bueno, pues luego nos contarás a ver qué tecnología es esta tan innovadora que nos puede solucionar estos problemas del CO2. Y vamos con la primera noticia que hablas de esa extraña anomalía del ingenito y este robot que, como bien has dicho, ha nacido para morir en Marte. Cuéntanos, Javier. Pues sí, como ya te digo, este Ingenuity durante su sexto vuelo experimentó una cierta anomalía en el planeta rojo que lo que le hizo fue, que imagino que la gente habrá visto, porque hay varios memes y varios vídeos, fue volar de una forma bastante errática. Hay que decir que aún así el helicóptero logró aterrizar de forma segura y sí que es verdad que el incidente ha servido como, digamos, una prueba de esfuerzo inesperada del sistema, del pobre Ingenuity. Se suponía que la sexta prueba de este Ingenuity, que se llevó a cabo el 22 de mayo de 2021, iba a llevar ya en sí al helicóptero al límite. Pero sí que es verdad que la gente que planificaba la misión aún obtuvo mucho más de lo que esperaban. Para la prueba, el Ingenuity debía ascender unos 10 metros y luego volar en dirección suroeste, unos 150 metros, parar y luego acto seguido a hacer dos viajes más, uno de 15 metros y otro de 50 metros y luego aterrizar en el lugar que se le había designado. El vuelo de la prueba comenzó bien, lo que pasa es que las cosas empezaron a ir mal al final del primer tramo. El helicóptero de repente parecía inseguro y lo que hacía era ajustar su velocidad y hacía unos movimientos que eran inclinándose hacia adelante y hacia atrás con una especie de patrón, lo que hacía era como oscilar. Por lo menos eso es lo que nos explicó Howard Grip, que es el piloto principal de este Ingenuity en la distancia, este antilugio de la NASA. Este extraño comportamiento continuó durante todo el vuelo y resulta que antes del aterrizaje los sensores que lleva a bordo el helicóptero encontraba cierto problema de balanceo por ese cabeceo que hacía y hacía picos de hasta 20 grados más arriba del consumo de energía que debía hacer. Para comprender qué salió mal durante el vuelo, debemos considerar que este drone funciona de manera autónoma. Tiene dentro una unidad de medición inercial que los científicos le llaman IMU y que permite al Ingenuity realizar un seguimiento de su ubicación, velocidad y orientación durante el vuelo. Al mismo tiempo tiene un sistema de control que reacciona a todas estas mediciones que digamos que lo que en realidad serían es más o menos para que te se haga una idea, el Ingenuity de por dónde va. De hecho, de por sí solo no, si miráramos solo esta unidad de medición inercial, este IMU, él solo por sí sería insuficiente para esta tarea ya que parece ser que los errores que acumularía serían muchos y en muy poco espacio de tiempo. Así que para completar todo este sistema de guiado, de navegación, por decirlo de alguna forma, el helicóptero lo que hace es utilizar una cámara que lleva a bordo y que captura alrededor de unas 30 imágenes de la superficie marciana durante el vuelo y lo que hace es transmitirlo directamente a su sistema de navegación. Este sistema depende de que un algoritmo con el que trabaja recibe como ciertas marcas que deben de ser precisas. Explico esto. Digamos que cada vez que llega una imagen, cada vez que el Ingenuity hace una foto, el algoritmo de ese sistema de navegación realiza ciertas acciones. Primero lo que haría sería examinar la marca de tiempo que recibe junto con la imagen para determinar cuándo se tomó la imagen. Luego ese algoritmo lo que hace es una predicción sobre lo que la cámara debería haber estado viendo en ese momento. Y entonces lo que hace finalmente es observar dónde van a aparecer realmente esas características de la imagen. Digamos que el algoritmo de navegación usa la diferencia entre las ubicaciones que digamos que ha predicho, que el sistema ha dicho esto debería estar aquí y las que son realmente reales y lo que hace es corregir sobre la marcha la posición, la velocidad y la actitud. Va contrastando la información que se supone que tiene que ver con la que de verdad hay y el dron se va autogestionando a sí mismo para llevar la misión a cabo. Pues qué pasó? Pues que en la marca de 54 segundos exactos del vuelo de la ingenuity una anomalía durante el vuelo alteró ese pequeño equilibrio que existe. Ese flujo constante de información de la cámara de repente se vio interrumpido por un error que parece que fue tan solo un solo fotograma perdido y que provocó que todas las imágenes de navegación que venían por detrás se entregaban con una marca de tiempo que era errónea. Por lo tanto, ese algoritmo de navegación funcionaba con una información que era incorrecta cuando se tomaban las imágenes. Pues al trabajar con todos estos datos degradados, el ingenuity lo que hacía era entrar en un modo en el que digamos continuamente tenía que hacer correcciones sobre la marcha, lo que resultaba en esos movimientos de ida y vuelta. Aunque hay que decir, Víctor, que sorprendentemente el ingenuity logró continuar el vuelo y logró aterrizar. De todas formas, la NASA hay que decir que diseñó el ingenuity para tolerar este tipo de errores significativos sin volverse totalmente inestable. Sobre todo esos errores de sincronización que parece que ha sido el problema. Pero la buena noticia digamos que es que el aparato tiró de todos los recursos disponibles que tenía, como es ese sistema de rotor y un sistema de potencia y consiguió responder a los problemas que se encontraba en el último vuelo para no acabar estrellándose. Tengo que decir que también he leído por ahí que el vuelo anómalo fue intencionado. No, no lo fue. Para llevar al ingenuity al límite, el fallo probablemente produciría algunos datos que sí que es verdad que se van a analizar cuidadosamente en el futuro, ¿no? Ampliando digamos que les va a servir a los expertos para ampliar esa fuente de conocimiento sobre los vuelos de helicópteros en Marte. Pero no era la intención casi conseguir estrellarlo, que era lo que casi conseguimos, ¿no? Casi consiguen los científicos. Pero como ya te he dicho al principio, Víctor, al final es la primera vez que se consigue volar este tipo de drones o de helicópteros, llamémoslo como queramos, en Marte. Y como bien te decía al principio, su final también va a estar en este planeta. Pero sí que es verdad que los científicos no esperarán que fueran tan pronto. Y gracias a Dios no ha sido tan pronto. En la segunda noticia nos ibas a hablar sobre una investigación que van a hacer sobre unos extraños materiales que no encuentran ningún tipo de explicación del por qué están en este planeta. ¿A qué materiales se están refiriendo, Javier? Pues sí, mira, Gary Nolan, que es profesor de microbiología de la Universidad de Stanford, y el informático matemático y además ufólogo francés Jacques Vallée, se han formado una alianza para investigar estas muestras de materiales recogidos que supuestamente están recogidos en lugares de aterrizaje de los ovnis. En una primera impresión de esta investigación, Nolan y Jacques Vallée, explican que ciertos materiales metálicos, y que hoy en día ya, mientras que tú y yo hablamos, ya se están investigando, digamos que contienen ciertos niveles y ciertas trazas de elementos que no se esperaría que estuvieran o que estén contenidos en materiales terrestres o que estén elaborados en la Tierra. Los investigadores, que ya han mostrado una pequeña muestra del trabajo en el documental de Fenómenon, que es del año 2020, si nuestros oyentes no lo han visto, les recomiendo que echen un vistazo, porque la verdad es que es bastante curioso. Ahora mismo se encuentran en una fase de, digamos, de realización de análisis técnicos, que se van a ir ampliando mediante el uso de varios instrumentos para llegar a que las informaciones sean más precisas sobre estos materiales. Como punto inicial, ellos creen que las proporciones de ciertos isótopos específicos de los metales que no concurren en la Tierra. Digamos que dicha composición química abriría nuevas oportunidades de materiales artesanales de alto rendimiento, tanto dentro como fuera del planeta. Jacques Vallée ha explicado que su parte del trabajo va a ser, digamos, pasar todos estos procesos académicos a revisión por pares, que como desgraciadamente ya nos hemos acostumbrado, por lo menos yo, a esto de revisión por pares durante la pandemia, esto no es otra cosa que mostrarles tus estudios, sacarlos a la luz y dar estos estudios a otros expertos para que ellos mismos comproben los datos y verifiquen que todo es correcto y que no hay ningún error en los procesos y se puede repetir el proceso que han hecho ellos mismos. Además, también explica que la fase final del trabajo llega desde la mano del desarrollo de una máquina que les está permitiendo determinar la estructura atómica de los materiales, ya que esta es totalmente imposible de falsificar. Si alguna de las estructuras atómicas de estos materiales puede dar, digamos, pista de que han sido manipulado o ha sido hecho por la mano del hombre, pues con esta máquina te dicen que ellos van a saber cuál es la estructura atómica exacta y que no va a ser posible falsificarla. Ellos están usando un dispositivo de imagen tridimensional y cuando han colocado alguno de estos fragmentos de materiales en una cámara de vacío de este nuevo aparato, que tengo que decirte que he encontrado bastante poca información de cómo funciona este aparato y de qué es, digamos que sabemos pocas cosas, lo que han descubierto es que la composición química de algunos materiales es diferente a la de cualquier metal conocido. Según nos cuenta Gary Nolan en el estudio, digamos, estos son palabras puestas, las digo yo, pero son de su boca, ¿no? Si hablas de un material avanzado, estás hablando de una civilización avanzada. Pero esto no significa que este material se haya hecho en el espacio exterior, sino que fue fabricado, digamos, especialmente para un propósito en particular que ahora mismo, según nos dicen Gary Nolan y Jazz Ballet, no somos capaces de comprender. Pero una de las preguntas que me dice Víctor es ¿de dónde vienen estos materiales que se están estudiando? Porque sí que es verdad que en el estudio ellos no nos dicen qué están estudiando, pero sí que están estudiando materiales que han caído en aterrizajes ovni. Pues mira, aquí es donde entra una periodista que se llama Leslie King, que es una veterana reportera que ya lleva varios años cubriendo algunos destacados temas ovni, sobre todo para periódicos como The New York Times, ¿no? Y que últimamente, perdón, ha publicado un artículo que hace referencia a una serie de diapositivas no clasificadas de origen incierto, pero que aparentemente fueron mostradas en reuniones, digamos, informativas, ¿no? Del Congreso de Estados Unidos y que hacían referencia a vehículos alienígenas, lo entrecomido mucho, y recuperación de estos vehículos tras accidentes. En unas declaraciones a la revista New Yorker, esta reportera, ¿no? Explica cómo ella misma había comenzado a aceptar la idea de que los fragmentos de ovnis estrellados se habían ido guardando en alguna parte. Esto ya no debería de sonar, Víctor, porque recordemos que en 2019, Luis Elizondo, que fue responsable durante muchos años del programa OVNI del Pentágono, sugirió en una entrevista a Fox News que esos restos existían y estaban almacenados en algún lugar. Pero bueno, además, Leslie King, en una entrevista que también tuvo con el senador Harry Reid, este mismo Harry Reid ya dijo creer que se habían producido choques de vehículos de otros mundos y que los materiales recuperados habían sido estudiados durante décadas en secreto y a menudo por compañías aeroespaciales bajo contratos gubernamentales. Casi nada lo que dijo el senador Harry Reid, lo repito. Se habían producido choques de vehículos de otros mundos y que los materiales recuperados ya estaban siendo estudiados durante muchas décadas en secreto y que solían hacerlo, solían ser hechos por compañías aeroespaciales bajo ciertos contratos gubernamentales. Tengo que decirte que al día siguiente de publicarse este artículo en The New York Times se tuvo que agregar una pequeña corrección y digamos que el artículo pasó a quedar de la manera de que el senador Reid no creía que los escombros de los accidentes se hubieran asignado a contratistas militares privados para su estudio. Él lo que creía era que los OVNIs podrían haberse estrellado y que de ser así deberíamos estar estudiando las consecuencias. Recordemos además que este propio senador también intentó obtener una aprobación clasificada del Pentágono para ir a una base a visitar y también lo he entrecomido mucho a alguno de estos restos pero que no le fue aprobada la solicitud. Así es que, bueno, están estudiando unos materiales que casualmente se han entrelazado con el mundo OVNI, con el fenómeno OVNI. Esta periodista, que es una periodista reputada, o sea, no estamos hablando de una cualquiera, ¿no? Lleva muchos años, yo te digo que es una veterana reportera sobre todo incidiendo en este tipo de casos OVNIs que tiene ciertas conversaciones con cierta gente, ¿no? De Estados Unidos y al final esto es lo que nos queda. Ella dice que llegó a ver esas diapositivas no clasificadas de vehículos que se habían estrellado. Ya recordamos lo de Luis Elizondo, lo de este senador y el bueno de Nolan y Jacques Vallée que están estudiando ciertos materiales que no se sabe de dónde han salido y que creen que pueden ser de aterrizajes OVNI, ¿no? Pues bueno, voy a estar atento a ver qué más sabemos de esto porque esto, desde que nos salió el anuncio de esos famosos expedientes que nos va a enseñar la Marina de Estados Unidos de los aliens, pues todo esto se nos ha ido un poco de las manos y se nos ha precipitado. Así es que habrá que estar atento también a ver qué descubren el bueno de Jacques Vallée y Gary Nolan. A saber con qué tipo de tecnología nos van a sorprender cuando hagan ese anuncio de lo que sea OVNI, de lo que nos vayan a decir en realidad. Bueno, pues Javier, hablando de tecnología, nos vamos a hablar ahora de la tecnología de blockchain que van a intentar solucionar nuestro problema en realidad con el CO2 en este planeta, que es un problema que, bueno, que tiene fácil solución, pero es un tanto difícil porque sería pelear contra la industria y contra un montón de paredes que se van a encontrar, o muros de hormigón más bien, que son infranqueables. Cuéntanos, Javier. Pues sí, bien, como bien ha dicho, esto es un artículo que encontré de Pablo Criado Oado, que es físico informático y además es máster en gestión de innovación y es el que ha propuesto esta tecnología blockchain para solucionar o por lo menos intentar solucionar este problema con el CO2. Hay una verdad, Víctor, y es que hoy en día tecnológicamente la biosfera no se puede replicar. Sí que es verdad que podemos colaborar con ella, digamos, para restablecer esa simbiosis entre la sociedad humana y el medio ambiente, integrando o intentándolo, varias soluciones tecnológicas con ese sistema de registro blockchain como ese elemento vertebrador. Digamos que esto se basaría en un diseño tecnológico con bajo coste de uso, pero que al final acabaría reportando beneficios. La biosfera, como bien sabemos, forma parte de ese complejo sistema de carbono planetario, un sistema cuyo equilibrio mantiene el carbono atmosférico, ese carbono inorgánico, el CO2, en niveles que son compatibles para la vida o al menos con la vida tal y como ya ha estado organizada durante estas últimas decenas de millones de años, de hecho, desde mucho antes de que nosotros apareciéramos en escena, hace unos 300.000 años. En ese sistema de equilibrio, la biosfera cumple un papel muy importante que es almacén de carbono, en forma de carbono orgánico, que son esas moléculas de hidratos de carbono que forman parte de todo lo que está vivo o de todo lo que es materia leñosa, la madera. La madera emite mucho carbono orgánico. Pues qué pasa, que si esos equilibrios se rompen hasta el punto de que, por ejemplo, los océanos liberaran un pequeño porcentaje de esa gran cantidad de carbono que tienen almacenado, la cosa se podría poner muy fea, especialmente para las especies que están en la posición elevada de la cadena de la cual nosotros somos la cúspide. Hay que decir que hoy en día, como ya te he dicho, el ser humano no posee capacidad tecnológica a escala planetaria. Todavía no contamos, Víctor, ni de lejos con la capacidad tecnológica para poder establecer un sistema artificial de equilibrio que sustituya al que, digamos, mantiene esta biosfera, atmósfera y océanos. Sencillamente, aún no poseemos suficiente control sobre la energía. En primer lugar, te tengo que contar, Víctor, que según el informe de la IAE, que es la International Energy Agency, la Agencia Internacional de Energía, la producción energética mundial durante 2018 ascendió a 14.421 MTOE. ¿Y qué es el MTOE? Pues mira, el MTOE es una unidad que le dan los expertos y que significa Millions of Tons of Oil Equivalent. Y si te lo digo en castellano, es la cantidad de energía químicamente utilizable que hay en un millón de toneladas de petróleo. Te vuelvo a decir el dato ahora que sabemos qué significa esto. La producción energética mundial durante 2018 ascendió a 14.421, digamos, millones de toneladas de energía que se puede medir en millones de toneladas de petróleo. Eso es el 81% con origen de combustibles fósiles. Esa cifra lo que dice, digamos, lo que cuantifica es nuestra capacidad, ¿cómo lo digo? Tecnológico-energética hoy en día, actual. En segundo lugar, el sistema climático y biológico de la Tierra está fundamentalmente alimentado por tres fuentes de energía, ¿no? El Sol, calor geotérmico y gravedad, tanto terrestre como lunar. Pues bien, vamos a olvidarnos de las dos últimas y quedémonos solamente con la contribución solar. La cantidad de energía que emite el Sol, que recibe la Tierra del Sol, es de 4,16 MTOE. Vuelvo a repetir, el MTOE es la cantidad de energía químicamente utilizable que hay en un millón de toneladas de petróleo. Pues bien, el Sol nos emite 4,16 cada segundo, o lo que sería lo mismo, 131 millones de MTOEs al año. Si hacemos una división fácil, vemos que nuestra actual capacidad tecnológica de producción de energía es más de alrededor, Víctor, unas 9.000 veces inferior a la cantidad de energía que el Sol pone al servicio del sistema climático y biológico de la Tierra. Aun suponiendo que solo la mitad de esa energía llegue a entrar eficazmente en la maquinaria climática y biológica de la Tierra, la cosa estaría, yo creo que muy clara. Estamos todavía muy lejos de poder convertirnos en algo que se pareciera a un tecnólogo climático a nivel global. De hecho, para que sea más fácil en vez de toda esta retahila de números que acabo de decir, voy a decirte que solo vamos a poseer esa capacidad, digamos que vamos a ser capaces de controlar ese clima o esos ecosistemas a nivel global cuando nuestra producción de energía sea comparable a la aportación solar. Y eso queda todavía muy, muy lejos. Digamos que si entonces, si después de todo esto que te he dicho, si la solución existe, ¿cuál sería? Pues pasaría por, digamos, colaborar con la biosfera. Digamos que la pregunta sería ¿por qué no nos apoyamos en las plantas o en las algas y en todos estos organismos capaces de crear su propio alimento a partir de la luz solar? Todos son muestras naturales, digamos, aliadas, además, en el reto de bajar esa concentración de CO2 atmosférico por debajo de la zona roja de peligro en la que hoy en día ya nos encontramos. Como bien sabemos, dichos organismos poseen ese mecanismo natural de fijación de carbono que todos conocemos como la fotosíntesis. Ese mismo mecanismo a través del cual consiguen alimento. Las plantas así, gracias a la fotosíntesis, consiguen glucosa. Este proceso que la evolución patentó hace alrededor de unos 2.600 millones de años y que hay que decir que desde entonces, aunque la evolución sea muy creativa, todavía no ha sido capaz de mejorarse. Por tanto, digamos que la solución completa y definitiva pasaría por crear un sistema que siendo económicamente viable resultara además medioambientalmente viable y de ser posible también socialmente viable. No hablaríamos solo de conservar. El modelo de conservar que ya fue concretado por una iniciativa que lanzó la UNESCO de creación de reservas de la biosfera es útil y hay que decir que es muy necesario. Pero digamos que lo que se habla en este artículo es de complementar ese modelo con otro que fuera aún más ambicioso. el establecimiento de esa sociedad que te decía al principio humano-medioambiente. Tal y como se mueve el mundo podríamos establecer como certeza que ninguna actividad humana incapaz de reportar valor económico se puede llevar a la práctica de forma sostenible con el tiempo. Por tanto, digamos que para una actividad que genera cierto valor medioambiental sea realizable debe además producir algo de valor económico y justamente lo que nos dice nuestro amigo en este estudio es eso de lo que se trata. Por un lado que el CO2 es un problema reconocido tanto que la fijación de los carbonos es algo a lo que se le ha dado hoy en día ya tiene valor económico vía los mercados esos derechos de emisión de CO2. Por otro lado los bosques que son importantes almacenes de CO2 no sólo cuando crecen sino también durante toda la vida de un bosque siempre y cuando el bosque sea adecuadamente cuidado de tal forma que se mantenga esa actividad dinámica que tienen de fijación de carbón. Por lo tanto un bosque adecuadamente cuidado sería susceptible de generar ingresos además de por otras vías mediante esa fijación de carbono que se va a llevar a cabo en él y que hoy en día ya tienen valor económico por los mercados. Digamos que esto debería servirnos como una especie de punto de palanca para poder reinventar todas las actividades socioeconómicas forestales desde la perspectiva de un beneficio económico que poco a poco vaya siendo potenciado. Según los datos ofrecidos por el Instituto de Investigaciones Agrarias los bosques españoles Víctor fijan alrededor de 120 millones de toneladas de CO2 al año. El 37% del total de emisiones de CO2 se producen en España la producen estos bosques. En ese sentido el papel de esta infraestructura tecnológica que sustente digamos esta iniciativa sería certificar de forma viable la cantidad de carbono que sale adicional y que además se fija cada bosque en un periodo determinado de tiempo por causa de la intervención humana. Esa sería la base de todo. Factor clave adicional sería que tal certificación se pudiera conseguir con un coste bajo digamos de forma que no se vaya lo comido por lo servido. Hay que decir que conseguir esto no es nada fácil pero sí que es verdad que es posible pero requiere la integración de varias soluciones tecnológicas entre las que ellas sería ese sistema de registro de blockchain porque dicho registro digamos que funcionaría como un sistema de contabilidad digamos de fijación de esos valores de CO2 y que tendría su propio certificado y que no se podría manipular sería una especie de diario público en lo que a carbono se refiere porque un bosque que llegara a generar beneficios económicos sería un bosque que se cuida y se protege y un bosque que se cuida y se protege al final es un bosque que genera beneficio medioambiental y por ahí podría estar esa primera toma de contacto que tendríamos que tener para poner a cabo la tecnología blockchain en esta ayuda a la biosfera porque si no al final esto se nos va a ir de las manos y como no se empiece a intervenir aunque sea poniendo esta especie de aranceles en los bosques que como ya te he dicho hoy en día ya están marcados por mercados y ya tienen un dinero tienen un coste dan un beneficio es lo que hay que empezar a hacer a escala mundial para no seguir rebasando esa delgada línea roja que ya estamos rebasando en cuanto a CO2 se refiere pero te das cuenta que Javier que al final si no hacemos algo que nos dé beneficios económicos no merece la pena o sea da igual da igual que el planeta se vaya al traste da igual que la vida corra peligro de las personas de cualquier ser vivo en general en realidad da igual o sea si no da un beneficio económico no merece la pena ni siquiera planteárselo Javier ahí está el tema por eso te digo que es que esto parece ser que sí podría dar un beneficio económico por eso este artículo de Pablo Criado que se ve que le ha dado bastantes vueltas y él dice que llegado el momento de aquí se podría generar un dinero se podría generar un dinero por esas medidas que se establecen de CO2 limpiadas por cierta cantidad de bosques y entonces él cree que obviamente como estamos en esta sociedad capitalista que todos se mueven por el dinero pues a ver si entrando por aquí empezamos a poner un poquito más de remedio bueno te pregunto no sé si lo habrás mirado Javier realmente da mucha rentabilidad porque yo creo que esa va a ser la clave es decir si dan mucho dinero se van a volcar con eso como de para comer y pasar el día como quien dice me da a mí que estamos jorobados no no claro por eso en una parte del artículo de Pablo de Pablo Criado lo primero la primera cosa que nos dice es que no se tiene que ir lo comido por lo servido o sea tiene que generar más beneficio porque si no al final nos metemos en el grupo que tú has dicho si no da bastante beneficio no se va a hacer pero él cree que manteniendo los bosques adecuadamente cuidados y obviamente protegiéndonos de incendios y todo ese tipo de cosas y dando más vida a bosques que se están yendo sí que podría llegar a generar un beneficio económico bastante interesante bueno si no llega y nos estamos metiendo de donde nos llama pero si no llega el listo de turno y le apetece montar ahí un campo de golf una urbanización de lujo etcétera etcétera bueno pues estaremos salvados en fin es lo que hay claro que al final eso tienes razón porque al final eso es dinero inmediato no es a largo plazo efectivamente es que es eso como tú has dicho nos hemos vuelto nos hemos vuelto no somos hace ya mucho tiempo una sociedad capitalista y solamente miramos nuestro ombligo y se acabó y ya está y es si tenemos beneficio pues es lo que hay y ya está me importa poco o nada lo que le pasen a los demás y por por desgracia estamos vamos yo siempre lo he dicho estamos evocados a la desaparición tarde temprano porque no vamos a cambiar no somos capaces de aprender y no somos capaces me incluyo yo porque al final de una manera u otra todos siempre aportamos nuestro pequeño granito a la destrucción aunque lo hagamos inconscientemente manejando nuestros coches etcétera etcétera cualquier manera pero siempre al final de alguna manera u otra siempre perjudicamos a todo eso así que nada Javier esperemos que esto de miles y miles de millones de euros perdóname pero cosa que lo dudo cosa que dudo vamos y nada y estemos salvados así que nada Javier un placer como siempre unas noticias interesantes y nada que tengas una muy buena semana y nos vemos el próximo programa Javier claro que si Víctor un abrazo para ti y todos los oyentes venga un abrazo cuídate un abrazo 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 un abrazo